¡Mega noche con Héctor Marcano! ¡Que comience la fiesta! ¡Mesa que más aplauda! Bueno amigo, yo reconozco que las mujeres son bien atrevidas, pero esta es mucho más atrevida y se enfrenta a este caballero que está aquí. Pa' Puerto Rico, ya tú lo conoces, él es Jaime Gravy. Hola, hola, ¿qué tal? Mis buenas noches, bienvenidos al programa. Les saluda Jaime Gravy, estamos en directo. A través de Mega TV Puerto Rico, a través de Mega Noche con Héctor Marcano, y ese miércoles 5 de agosto del año 2020, le he pedido a producción que me trajeran a una persona que estuviera dispuesto o dispuesta a traerle comida y alimento a todo el equipo de producción. ¡Lo consiguieron! ¡Bienvenida a Saudi Rivera! ¿Dónde están los conques? Bienvenida al programa, Saudi. Gracias por nada. ¡Qué fallo en lo fácil! ¿Dónde están los cupcakes, los alimentos para estos compañeros esmayados que trabajan aquí? ¿Cuánto pagaste por ello? ¿Pagó? ¿Dejó el cheque pago? No, pues no hay cupcakes, ni hay comida. Este país está, mi hermano, que hay que pagar para recibir. Aquí no hay nada gratis ya en este país. Ya, ¿sabes? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, no puedo. Estás usando espejuelos. No puedo. Estás en los 40 años. Sí, bienvenida. 43. Ya estamos en a nivel de bifocales. Casi, casi. Ya. Sabes que aquí los invitados, la pauta que quieren coger de promociones al final, sí sobra tiempo. Si no, pues lamentablemente no da. Ya. Pero, Saudi, y quiero que sepa la gente que después de que se canceló dando candelas, la primera vez en cinco meses que compartes en vivo entre un mismo canal de televisión con el Algorazzi, que es mi manejador, que vive dentro de mí. Con razón. Eso es lo que estoy tratando de asimilar. La candela no se apaga nunca. Jamás. Nadie nos va a apagar. Nadie. Nadie. Que siga. Amén. Ya. Oye, Saudi, le estás huyendo al deletreo y me vienes preguntando desde hace rato si vas a deletrear, sí vas a deletrear. Así que vas a tener que poner a tu programa Papeleta Brown en vez de Papeleta Rosa. Casi casi. Ya. Oye, Saudi, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida personal, familiar, profesional también? Pues gracias a Dios estoy muy bien, trabajando muy duro. Tú sabes que pues tengo mis negocios y eso pues seguimos ahí dando la lucha, batallándonos en momentos duros y difíciles. Claro que sí. Con este nuevo proyecto de Papeleta Rosa acá en nuestra casa pues Mega TV y Z93 porque vamos en vivo a partir del próximo 10 de agosto, o sea, después de las elecciones, de la primaria al otro día estamos nosotros a la 25. La pauta era al final y ya sabes. Que no garantizo nada después al final de este segmento. Saudi, quiero que veas la siguiente foto de unas personas que tú conoces muy bien. Adelante con la imagen de unos compañeros tuyos. ¿Qué te viene a la mente en estos momentos? Me da mucho sentimiento. Ya. Los quiero, los quiero muchísimo. Jessica, Jadie, a Fernan, qué pena que Fernan no esté aquí para abrazarlo. Pero él vive dentro de mí, vive en la parte de atrás. Ahí es donde me preocupo porque yo conozco a ese muchacho y que ahora esté en la parte de atrás tuya pues me empiezo a preocupar. ¿Cómo te sentías trabajando con alguien que tuviera las caderas más grandes del estudio? Siempre fue muy triste para mí. Siempre fue. Lo sé. Las comparativas eran automáticas. Saudi, ya que tu programa es de política y yo sé que va a tener mucho éxito, lo garantizo y lo declaramos aquí en este momento, quiero que con una sola palabra me describas las siguientes fotos que te voy a poner. Ay, qué peligro. Tenemos la primera imagen. Recuerda, una palabra nada más. Descríbelas. Ay, Jesús. La siguiente imagen. Anda. Ya. La próxima imagen. ¡Ea! Estás muy parca. Estoy muy sila. ¿Tenemos alguna otra imagen o eran todas? Bien, gracias. Ya. Eso fue una maldad de los muchachos. De los muchachos. Del que está detrás de ti bien adentro de ti. Ese que... Sácalo para afuera, sácatelo a día de distro, nene, sácatelo. Oye, Saudi, vamos a hablar de tu programa, lo esperamos con mucho éxito. Comienza ahora este próximo lunes, después de las primarias. ¿Qué es lo que vas a prometer a la gente que vas a llevar? Papeleta Rosa es un proyecto que viene en la búsqueda de que descubramos y conozcamos a todos y cada uno de los candidatos que confundrá la papeleta del 3 de noviembre. Nunca se había hecho que alguien tomara el tiempo y el espacio a nivel de televisión o radio para dar a conocer a cada uno de estos personajes, de estas personas, estos políticos que buscan llevar las riendas de Puerto Rico. Tenemos que ir de la mejor manera preparados a ejercer el voto y yo creo que Papeleta Rosa viene a cumplir con eso. Es la primera vez que se hace. Y es bueno que la gente conozca a sus candidatos. Claro. Muchas veces salen a votar por la misma gente. Es correcto. No saben quiénes son. Es correcto. Así que en esta ocasión... 2 y 55 de la tarde. 2 y 55. 2 y 55. 2 y 55 de los días a partir del lunes que viene. Muy bien. Vamos al deletreo. Bienvenida a mi segmento que se llama... A Puerto Rico deletreando con Jaime Graves. Saudi, papeleta en inglés. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Para, para, para. ¿Deletreo o vamos a estar escribiendo? Una en inglés. Una en inglés. Papeleta en inglés. ¿Cómo? No, no, choté nadie aquí. Tengo al profesor Jorge Suárez al oído aquí. ¿Cómo se dice? No sé. ¿Qué sé yo? ¿Tú sabes qué es mi inglés? Pink Ballot. Pink Ballot. Papeleta rusa. Mi primer idioma es el español. Punto y se acabó. Saudi, ustedes los animadores, empresarios, pasan por muchas vicisitudes. Deletrea vicisitud. Ok. V, E, T, E, A, L, C, A, R, A, Sigo. Próxima palabra rapidito para cerrar. Inherente. Ok. V, E, T, E, A, L, C, A, L, C, A, L, A, J, Sigo. No, Saudi. Tía del guayado. Quiero despedir porque sé que te gusta cantar y tú es baratas y destruyes los carioquis. Y sé que te gusta. Con Fernan. Una conmigo también, con mi manejador que vive detrás mío. Vamos ahora al siguiente carioqui. Así despedimos y pasamos con Marcano. Adelante Saudi con el carioqui. Mira, yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello ¡Chócala! ¡Chócala! Muy bien, buen canto ¡Excelente! ¡Te felicito, Saudi!